Hola, soy Anabel Antón, soy doctora en biología molecular y desde el 2015 ejerzo como responsable de la plataforma de genómica de LIMIT. Entre los servicios que oferta la plataforma quiero destacar nuestra gran experiencia en secuenciación masiva aplicada principalmente a la secuenciación dirigida de paneles de amplicones y al análisis de diversidad bacteriana mediante secuenciación del gen 16S ribosómico en muestras de cualquier origen.